¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y volvemos con más del FIFA World Cup Brasil 2014. Sí, señores. Y pues el día de hoy vamos a jugarnos un partido entre la poderosa selección portuguesa, por supuesto, que actualmente no ha ganado ningún mundial. Está en el ranking de la FIFA en el puesto número 7 y ha participado en 5 mundiales. Y nuestro rival tenía pensado jugar contra Italia, pero la verdad creo que España es mucho mejor. Entonces España actualmente ha ganado un mundial, ha participado en 13 mundiales y está de primero en el ranking de la FIFA. ¡Uy amigos! De primerito, de primerito. Y bueno, vamos a mirar los uniformes. Creo que nosotros iremos con el de local. Me gusta más el uniforme local de Portugal que el de España. Entonces España que se vaya de visitante. España se iría de visitante el día de hoy, a pesar de que el partido el día de hoy lo vamos a jugar en un estadio español. Me gustaría jugar en el Santiago Bernabéu, que creo que es uno de los únicos estadios que han incluido de España en este juego. Ahí está. Configuración, despejado, clase mundial, que sería la dificultad. Y el partido de 5 minutos cada tiempo. Creo que todo está correcto. Vamos también a configurar acá la hora del día, porque es que me gustaría jugar. A ver, está día, noche y atardecer. Vamos a jugar en el atardecer. Creo que no he jugado en el atardecer en estos partidos. Amigos, la formación. Actualmente iríamos con Cristiano Ronaldo en la delantera. Por el otro lado viene David Villadiego Costa. Uy, amigos, la delantera del otro equipo es para tener cuidado. Y empezamos el partido. Amigos, ¿qué partido nos tocan? Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo enseñando los penaltis por si acaso. Por si acaso. A la esquina. Oh, falla Ronaldo. Pero Ronaldo, Dios mío, ¿cómo fallas un penalti? Bueno, el estadio Bernabéu a reventar. El Santiago Bernabéu, vealos. Por supuesto, tienen que haber más españoles que portugueses, pero como yo se me olvidó cambiar, digamos, el local y visitante. Yo en este momento estaría jugando de local, supuestamente. Uy, amigos, ahí pasa Pepe, que va a entrar a partir piernas el día de hoy. Claro que se conocen mucho estos jugadores, ¿no? Ahí, Ronaldo con Pepe se conoce con casi todos los del Real Madrid. Pues se han jugado muchas veces. Vamos a omitir la escena de entrada y que empiece el partido, porque hoy queremos ver goles de Ronaldo. Y pues de pronto Diego Costa podría ser también. Pilas ahí que toca. Diego Costa es mi nueva contratación en estos momentos en el FIFA Ultimate Team. Que pues empezó bien, marcando gol y todo, ¿no? Vamos a mirar. Pilas con David Silva. Uy, ese man es rápido, es rápido. Ahí Diego Costa que tiene potencia. Dios, qué entrada la que le hago. Y, uy, ese grandote, ¿quién es? Creo que es Bruno. Uy, que te la filtro. Dios, aquí este partido nos van a coger o nos van a tener... Uy, que sale con todo a Beto, tú tranquilo. En este partido nos van a dominar, por supuesto, ellos que tienen mayor toque en el medio campo. Y pues la posición del balón tendría que ser superior a ellos. Pero nosotros con Cristiano Ronaldo vamos a aprovechar el contragolpe. Uy, uy, Ronaldo, qué ganas ahí. Uy, Ronaldo. Ronaldo, uh, súper chetado este Ronaldo. Míralo, míralo. Uh, uh, engancho dos. Uy, que se mete Ronaldo, el centro. Uh, pégame. Uy, salva casillas. Uy, Dios, que podía haber sido el primero. Ronaldo la que te inventas ahí en el área. Con otros jugadores yo no puedo hacer eso, la verdad. Con Ronaldo es el único. No he probado con Messi. Bueno, con Messi es que los pocos partidos que he jugado, pues, no ha aparecido. Siempre aparecen son los de los otros delanteros. A ver, que me la pide. Que no, que jugamos con Joao Pereira. Uh, que te la pongo por encima. Nani, que puede ser otro habilidoso acá. Nani, fuerza. Centra. Uy, ahí que nos queda. Uy, que la desembarra Sergio Ramos. Y, uy, Iniesta. Estamos entrando con toda. Mira. Uy, que te empujo uno. Vamos a mirar. Juegan ahí. Xavi Alonso. Ese es el que les arma el equipo en el mediocampo. Con Iniesta. Pero creo que Xavi Alonso ya se retiró de la selección española. Xavi Alonso no. Fue el otro. Xavi. Xavi Alonso. El otro es esto. Xavi Hernández. Uy, 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 uy. Peligro. Silva. Silva. Uh, tú tranquilo. Dice Beto que me asustas ahí. Dios mío. Que llegaba solo a rematarme. Nomás sacó un tiro ahí muy débil. Vamos a jugar por acá. Mira, este es el. Uf, este man está grandísimo. ¿Quién es? Bruno Alves. Impasable la defensa del equipo portugués. Mira, Pepe y Bruno Alves. Dios mío. Qué muros. Vamos por aquí. William Carvalho. Chum Raúl Meileres. Ahí está Ronaldo que hace una bicicleta. Que no. Uy, Ronaldo. Qué magia. Dios mío. Mira, y aguanta uno. Y jugamos al centro. Ahí está. William Carvalho que la pide. Toma, Joao. Acércate. Eso. Uy, vamos a. Quiero sacar un tiro de media distancia con Ronaldo. La verdad. Ronaldo que me la pide. Ahí va el tiro. Ahí va el tiro. Engancho al primero. Al marco. Uy, amigos. Qué golazo el de Cristiano Ronaldo. Comienza la magia. Y el Santiago Bernabéu que estalla. Sí, señores. Y celebra el entrenador. Qué remate. La verdad. No esperaba un gol con la zurda. Fue. Con la zurda. No es la pierna buena de Cristiano Ronaldo. Pero muy bien. El balón pasó por el medio de las piernas de Piqué. Uy. Cómo hizo ese enganche ahí. Sabi quedó loco totalmente. Y tómala. Ronaldo que pone. Ay. Presión está. Ronaldo que pone el partido 1 a 0. Y qué golazo de media distancia. Ahí está. No esperaba que el tiro fuera tan bien colocado allá al rincón. Toma ahí. Que tocamos atrás. Comienza presionando España. Que ahora tiene la necesidad de empatar. Toma. Eder. Ay. Dios. Eder. Eder puede ir bien de cabeza. O sea. Podemos enviarle centros. Uy. No. Bruno. Bruno. Este es grande y tonto la verdad. Uh. Bruno. Bruno. Uh. Tú tranquilo. Hice Beto. Beto. Hasta el momento respondiendo bien ahí en el arco. Míralo. Le entraba Bruno que se equivoca. Y le intentaba entrar con todo a Bruno. Y tú tranquilo. Beto. Claro que el balón iba como para el palo. Vamos a ver. Aquí pues. En cabeza yo creo que debemos ganar. No hay ningún jugador alto en el equipo contrario. Y salía con toda. Eder. Eder. Que prende la moto. Ay. No. Me alcanzó Jordi. Ojo. 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 Con el remate en distancia. Ahí está Ronaldo que la pide. Jugamos con Eder. ¿Quién pica ya? Tú. Que te la cambio. Ronaldo sigue. Sigue. Eso. Dios mío. Qué velocidad la de Ronaldo. Míralo. Uh. Cómo le sacó en menos de. Toma la Eder. Ay Dios. Eder muy lento. La verdad es que la tenía bastante difícil en el Mundial Ronaldo. ¿No? Porque es un jugador que necesita. Pues jugadores que le pongan el balón. Y que cuando él dé un pase. Haya alguien que se la devuelva. Pues en el Mundial. No. Por eso no pudo mostrar su magia. A pesar de que tampoco no creo que estuvieran al 100%. Porque. Perdimos el balón. Maldición. David Villa. Piras con Iniesta. Porque ya vieron en el Real Madrid. ¿No? Marcó ya dos goles. En el partido. Que jugó hace unos días contra el Sevilla. Donde jugó James Rodríguez. Vamos a ver. Jugamos por acá. Uy. Bien. Ahí. Salimos tocando. Toma la herpa. Ese es. ¿Quién es? Willen Carvalho. Uy. Que se vienen los españoles. Uy. Que me lo filtras. No. Dios. Dios mío. Beto salvando el. Uy. No. Dios. Beto como vuela de palo a palo. Pilas con el centro. ¿Quién llega? Ronaldo también. Uy. Uy. Atrás. Ronaldo. Oye. Ronaldo. ¿Cómo te haces? Fuera de lugar. ¿O es? Claro. Adelantadísimo. Es el típico fuera de lugar que siempre pasa en los partidos donde. Muestra. A ver. No sé. Porque estaba el portero y el jugador que cubría el palo. Habilitándolo. Bueno. Al final. Pitaron fuera de lugar. No pasa nada. Juega por acá. Miguel Veloso. Toma. Que te la toco al centro. Uy. William Carvalho. Engancho. Ronaldo a la pared. Ya lo vimos. Toma. Ronaldo. Que prende la moto. Ese man. Por esa punta. Dios mío. Quiero jugar con el. Con el Real Madrid. En el PES 2015 ya. Con Bale. James. Uy. No. Bale. James. Ronaldo. Y Benzema. Que delantera. Vamos a ver si el Barcelona. Pues esta temporada. Le hace. Digamos que le hace ahí. La. La competencia. No. Porque los otros equipos. Están. Digamos. En cuanto a Omigna. Les va a quedar bastante difícil. No he revisado las. Contrataciones del Atlético de Madrid. A ver. Que tal. Está ahora. O si se ha reforzado. Oye. Pero. Yo voy a operir. Te quedas quieto. Dios. Y estoy presionando el de. Uy. Tú tranquilo. Dice Pepe. Tú tranquilo. Nada de nervios. William Carvalho. Toma Raúl Meireles. Abrimos con Miguel. Este le puede pegar. Que no. Me llegaron tres. Me llegaron tres. Ronaldo. Vamos a buscar. Que te engancho por aquí. Miguel Veloso. Uy. Uy. Qué man tan sucio. Dios mío. Cómo me entró de feo. Le faltó ahí que se hubiera botado Carvalho. Bueno. Y se acaba la primera parte. Gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 22. Excelente. Golazo. Diría yo. Ahí tenemos. También han podido llegar los españoles. Solo que no la han podido meter. Ahí está. Uy. El enganche. Ronaldo los dejó locos. Y Piqué que levanta un pie. Y por ahí pasa el balón. Vamos a mirar. Cinco tiros por parte de España. Dos por parte de Portugal. Y pues. La única. Bueno. Uno de los dos tiros. Ha entrado. El de Ronaldo. El de Ronaldo. Míralo. Míralo. Me lo saco por acá. Chum. Que le hago por acá. El enganche. Uy. Es que ese Ronaldo. Súper chetado. La verdad. Es el que yo debo tener en el FIFA Ultimate Team. Por supuesto. No me va a alcanzar el dinero. Porque es que Ronaldo. Vale. Uy. Maldición. Pateó con la pierna mala. Cristiano Ronaldo. Con la zurda. Por supuesto. Es el derecho. Pero con las dos le pega muy bien. El tiro salió un poco débil. Pudo haber sido el segundo. Uy. Pepe. No. Ese es Miguel Veloso. Que le estaba comentando. Que. Ah. Que yo. ¿Por qué no compro a Cristiano Ronaldo. En el FIFA Ultimate Team? Porque vale como. Dos millones. Un millón. Tres millones de monedas. O sea. Imposible. La verdad. Hasta el momento. Y pues. Se ve un jugador que por supuesto le cambiaría la cara al equipo. Nos tocaría cambiar toda la nómina que tenemos actualmente. Para que. Hubiera un poco de química. Uf. 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 Que recupera. Nadie recupera. Dios. Ahí que la corta. Nadie. Uf. Sabia Alonso. Que comienza armando. Pilas con el que corre. Pilas con el que corre. Ya. Está volviendo muy bien el equipo. Uy. Me desangas por ahí. Está volviendo muy bien el equipo portugués. Hasta el momento. O sea. Marcan bien. Se arma bien en defensa. Nani no aparece en el partido. Uf. Aguanta Pepe. Uf. Aguanta Pepe. Aguanta. Grande Pepe. ¿Cómo recuperas esa pelota? Toma. Jugamos por aquí. Ronaldo que me la pide. Uf. Me empuja. Juez. Se piqué. Qué man tan sucio. Dios mío. Uf. Que me engancha David Villa. Toma. Que te entro. Bien Joao. Ay Dios. Joao. Podía haber sido el contragolpe. Eso es lo que tiene Portugal con este jugador. Con Ronaldo. Que. Uy. Uy. Con Sabi. Pilas. Pilas. Que aguanta. Uf. Que le entro con toda. Y tómala. Uf. Qué gran. Bueno. Bueno. Aspili Cueta. Que la pierdes por individualista. Toma. Eder. Y si Ronaldo se mete. Que se quedó Ronaldo. Que se quedó Ronaldo. Raúl Meireles. Dios. Dios. Uf. No. Que me entra. Ronaldo. Tómala. Uf. Uf. Puede ser el de Ronaldo. Ya lo vio. Uf. No. Maldición. Se iba a voltear Eder para patear. Y ahí sí que el segundo. Es que Eder no tiene la calidad que tiene Ronaldo. Por supuesto. Ahí está. Tómala. Como recupera. Va a ayudar en defensa. Sí. De verdad. Jugar a Ronaldo. Va a ayudar en defensa. Hay veces que ayuda. Hay veces que ayuda. Hay veces pues que en el partido. Uy. Que no aparece. Que no aparece. Tú tranquilo. Bruno Alves. Dominando. No han podido los delanteros de España. La verdad. Con los dos defensores de Portugal. Con Bruno y con Pepe. Toma. Que enganchamos. Chin. Que jugamos con Joao. Eder que la pide. Se junta con Ronaldo. Joana. Dios. Ese. ¿Quién era? Sergio Ramón. No. No vi quién fue el que le ganó a Ronaldo en velocidad. Vamos a mirar. Minuto 67. Los españoles. Nada. Que llegan. Uy. Que recuperamos. Por aquí. Pepe a la marca. Nada. Queremos otro gol. Queremos otro. Pilas con el que corre. Uy. Que aguantamos. Que aguantamos. Uy. Que aguantamos. Que aguantamos. Que aguantamos. Eso. Y salimos con toda. Eder que la pelea. Oh. Dios. Uy. Que la quitamos ahí. Uy. Uy. Prende la moto. Me alcanzó Ramos. Oh. Oh. Dios. Que tiro el que saca a Ronaldo. Esa absurda. La tiene prodigiosa. La verdad. Ese balón. Iba. Pues digamos. A la lateral. O sea. No. Iba pues muy desviado. Pero al final. Cogió una curva. Que Dios. Donde meta un gol. Desde ahí. Golazo. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo. En el. En el último team. Que man tan chetado. En cuanto a remate. Velocidad. Potencia. De todo. De todo. Tiene este Ronaldo. Minuto 73. Se viene España. Uy. Tú. Tranquilo. Dice Pepe. ¿Cómo le cerramos de bien ahí? Pilas con el que se mete. Ramos. Uy. Que le vamos a. Uy. 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 Que le pega. Que le. Cierrale a alguien. Eso. Eso. Aguantamos. 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 Uy. Peligro. Juan mata. Pepe. Que acompaña. Eso. Eso. Dos. Dos. Imposible. Imposible. Llegale Pepe. Bueno. No. No van a mandarse dentro. Estoy casi seguro. Estoy casi. Uy. 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 ¿Cómo gana Bruno? Salimos. Salimos. Dios. Pero saque el maldito balón. Uy. Nos tienen acorralados en este momento. Minuto 80. Y si nos empatan. Se nos complica el partido. Uy. Que. Uy. Ramos. Ramos. Tú. Tranquilo. Y se le fue. Si señores. Al final. Pues no pudieron. Iniesta. Creo que se van a ganar los cambios en el equipo español. Entra Santi Cazorla. Se va Sabi. Sabi. Este. Santi Cazorla. Sé que yo tengo en mi equipo de Ultimate Team. Uy. Que. Maldición. ¿Y cómo más? ¿Cómo vas a mandar un pase? Peligro. Otra vez. Toma. Que le entro. No. No. Fuera de lugar. No. Maldición. Y empata. Dios. Ese mal estaba en fuera de lugar. Queremos ver la replay. La repetición. Vicente del Bosque que celebra. Por supuesto. Es que cómo van a empatar en el último segundo. Mira. Fuera de lugar. Clarísimo. Todo. Lo vimos. Juez. No. David Silva. David Silva. Creo que Ronaldo tiene que sacar la magia en estos momentos. Toma. ¿Qué hacemos por acá la magia? Le voy a pegar. Le voy a pegar. Que no. Que no. Que te engancho por aquí. ¿Quién acompaña? Oye. Me esperas. Me esperas. No suben rápido los jugadores. Viendo que estamos empatando. Y que podemos ganar. Se quedan todos esperando a que Ronaldo haga una jugada solo. Pilas. Pilas que nos ganan. Nos ganan. Bien ahí el corte. Ay Dios. Y entrega mal. Uy. Pilas. Pilas. Y ni está. Dios mío. David Silva que quiere empatar. Otra vez. Es que aquí cuando comienzan a tocar acá. Qué peligro. No sabe uno por dónde van a filtrar ese balón. Uy. Ronaldo. Dios mío. De cancha a cancha. Prende la moto. Toma. Que se junta aquí. Ronaldo. Sergio Ramos. Qué grande ahí. Y si empatamos va a ser otro partido a penaltis. Los últimos partidos casi todos se han ido a penaltis. Uy. Que te la quito el anterior que fue el maracanazo. Si no se han visto el maracanazo. Qué partidazo la verdad. Toma. Última jugada. Dos minutos. Dice el árbitro. Toma. Ronaldo. La pared. Uy. Ronaldo. Pues me meto un codazo. Maldición. ¿Quién recupera a Javi Martínez? Uy. Qué lento ese Javi Martínez. Y este partido se va a penaltis. Nuevamente a penaltis. Dios. Y creo que el que empieza pateando por parte de Portugal. Va a ser Cristiano Ronaldo. Por supuesto. Teníamos el golazo de Ronaldo. Vamos a ver. Penaltis. Cuatro tiros por parte de Portugal. Ocho por parte de España. Y nos vamos a los penaltis. Sí, señores. Le da a Cristiano Ronaldo. Sería el primero. Vamos a darle tal como está. Listo. Ronaldo. Que ya empezó practicando en los entrenamientos los penaltis. Y creo que falló. Vamos a mirar. Se viene Ronaldo. Potente. Arriba. Bien. Bien. Y Casillas que se tira al lado contrario. Vamos a ver, Beto. Aquí puedes ser tú la figura. Beto. Beto. Amaga. Beto. Amaga. Beto. Uf. Que la falla. Dios. Diego. Costa. Que eso les va a costar carísimo. Para los que preguntan que cómo se amaga ya les voy a contar. Se viene Raúl Meireles. Se viene Raúl Meireles. Arriba. A la derecha. Uf. Bien. Bien. Para los que preguntan cómo se amaga. Es presionando Y rápido o triángulo en PlayStation. Mira, mira, mira. Como amago. Como amago. David. Sirva. Uf. Bien. Lo cobró abajo. Siempre los he cobrado arriba. Esta vez voy a cobrarlo abajo a la izquierda. Vamos a ver si me lo ataja. Si me lo ataja. Ahí está. Abajo a la izquierda. Uf. Bien. Qué bien cobrado. Casi llega ese balón. Casillas. Me asustas. Santi Cazorla. Amagamos. Amagamos. Uy. Que me muevo. Que me muevo. Uy. Dios. Me engañó Santi Cazorla. Vamos a ver. Nani. Vamos a cobrarlo también abajo. Pero a la derecha esta vez. Uf. Nani. Nani. Esto tiene que ser gol. Uf. Bien. Bien. Y Casillas que las ha adivinado. Pero no las ha podido atajar. ¿Quién viene? Iniesta. El maestrico. Vamos a ver. Sí. No. Es este. Juan mata. Juan mata. Que si la tapamos. Ganamos. Que si la tapamos. Que no. Oye. Pero me estoy tirando hacia allá. Y no. Me estoy tirando hacia allá. Y el delantero. Que pues el día de hoy. No puedo sacar muchos remates. Que llegamos. Puede darle la victoria. En este momento. O sea. Portugal. La voy a mandar. Arriba. A la izquierda. Arriba. A la izquierda. Tómala. Sí. Señores. Y Portugal logra la victoria. El amistoso. El día de hoy. Por supuesto. De mano de Cristiano Ronaldo. Que para mí fue una de las figuras del partido. Celebra Portugal. Ahí está. Casillas. Inconsolable. El día de hoy. Bueno amigos. Aquí llegamos al final del video. Pues espero les haya gustado. Uf. Que le entran con toda esa mano ahí. Y ese fue el empate. El empate. ¿Cómo van a llegar tan? No. Bueno. Ahí estaba el empate de David Silva. El penalti que vota Diego Costa. Muy mal de verdad. Y Eder que la cobra excelente. Arriba. Amigos. Aquí llegamos al final del video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su me gusta para más. Y también aquí en los comentarios. ¿Qué partido les gustaría ver? Un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Antes de despedirme. Quiero ver la figura del partido. Vamos a mirar. Cristiano Ronaldo. 8.8. Un saludo. Hasta la próxima.